Un minuto en la vida de Monseñor Romero. 12 de mayo, amanece en Costa Rica, después de una noche muy larga, ocho horas más larga que las ordinarias, por el vuelo de Europa a América. Pasamos por San Juan, Puerto Rico, por San José, Costa Rica, y llegamos a El Salvador puntuales a las ocho y media. Fue un viaje sin dificultades. Lo dediqué a rezar, a ponerme muy en la presencia de Dios, pidiéndole que me iluminara y que nos ayudara a resolver la grave situación que voy a encontrar en el país. En el aeropuerto llovía torrencialmente, bajamos del avión bajo paraguas, vi que había varios amigos, sacerdotes y seglares esperándome, las religiosas dominicas, muy fieles también, para concluir una obra de tanta generosidad como fue obsequiarme este viaje a la beatificación de su fundador. Y después de saludarlos en la puerta de Hilo Pango, tomé el carro de las religiosas, y me dirigí a mi residencia, después de haber hablado también con Monseñor Urioste, brevemente sobre los problemas, y quedando de que por la noche nos reuniríamos con otros que me ayudaran a informarme de la situación de la diócesis en esta semana tan trágica, donde me han contado tantas cosas que han acaecido, violentas, trágicas, pero que con la ayuda de Dios sabremos iluminar desde el Evangelio y de la Iglesia. Estas fueron palabras de Monseñor Romero cuando grababa su diario personal cada día.